Hola a todos y todas, esto es Dragon Ball Clash y hoy os presento esta guía de personajes de Dragon Ball de Estudio Inu. Es un Kame especial, Kame era una revista que se publicaba en los 90 sobre manga anime y en dos vídeos anteriores ya os he hablado de esta revista, de esta guía, y hemos analizado tanto uno como el otro, tenéis los links en descripción. Y este es un recopilatorio de estos dos, es la misma información pero al final tiene un anexo porque cuando se publicaron los dos primeros GT no había terminado y cuando se publicó este GT sí había terminado ya e hicieron un anexo al final comentando pues esos personajes que no habían podido incluir aquí. Este es un libro bastante caro y bastante difícil de conseguir, en su época costaba 1500 pesetas, unos 9 euros de la época aunque ahora 9 euros puede parecer también bastante caro para un libro así de 130 páginas en blanco y negro pero bueno para la época 1500 pesetas era bastante dinero y ya os digo que es muy difícil de encontrar y sale muy caro sale por unos 40 euros y lo podéis comprar, difícil de ver y bastante caro. Yo tuve suerte y lo conseguí bastante bien de precio pero estuve buscándolo durante mucho tiempo. Y aquí fijaros que anunciaba ese no dejes que te lo cuente en Dragon Ball GT la serie en vídeo, un nuevo vídeo con tres episodios cada tres semanas. Cada tres semanas salía un VHS de Dragon Ball GT que empezó a salir a partir de junio en tu punto de venta, normalmente en los videoclubs era donde se podía encontrar, fijaos la época, videoclubs. No, estábamos en 1998 tengo pendientes porque tengo la serie en VHS, yo la fui comprando cada tres semanas costaba 2000 pesetas el VHS y un día os haré un review y os la enseñaré y bueno pues aquí abrimos y tenemos esta guía de personajes de la A la Z y aquí tenemos los especiales que habían salido a la venta uno de Dragon Ball GT, personajes de A la K que lo hemos visto, de la L a la Z este de la A la Z y uno de Dragon Ball Z que también tengo pendiente de enseñaros y que también tengo mi colección. Estamos en Studio Inu y estamos en abril de 1998 en este caso el especial no llevaba ningún CD. Por no hacerlo larguísimo, si habéis visto los dos vídeos anteriores o si los queréis ver, es justo la misma información yo lo he comprobado, bueno si queréis lo podemos comprobar si yo cojo este que es de la A a la Z ¿Veis? Tenemos los personajes A15, A15, a ver si puedo y se ve en cámara y empieza igual, cuando el Dr. Vero cuando el Dr. Vero fue asesinado por sus propias creaciones los androides igual, la misma maquetación, la misma forma, todo es igual así que podéis aquí uno u otro, también el que queráis pero si nos vamos hacia el final a ver aquí en el vídeo anterior si lo habéis visto, acaba en Zunamer de Dragon Ball GT y aquí tenemos esta actualización ya de personajes A la Z y aquí sí que tenemos la actualización de los personajes que salieron a partir de, a ver qué dice aquí a partir de, bueno, el episodio especial de GT que es esa película Vegeta Jr. o Bulma y los dragones malignos a partir del episodio 47 faltaban, pues bueno, todos los dragones malignos hasta, son muy pocas páginas como habéis visto son 4 o 5 páginas hasta San Shinron que es en el episodio 56 o Shinron que también es en el 56 y terminaría aquí ah, no veis y termina aquí con Son Goku con Vegeta y con Gogeta que es como como especial una información especial y terminaría con estos míticos VHS pues bueno aquí sabéis que tenéis la opción de haceros con estas guías o os podéis hacer con estas que son más finitas y bastante más asequibles y fáciles de conseguir pues bueno nada más por hoy espero que os haya gustado sabéis que me podéis seguir en Twitter en arroba Dragon Ball Clash o dejadme un comentario aquí en Youtube y yo os contestaré cuando pueda espero que os guste este contenido y en un próximo vídeo más novedades o Merchant Retro como en este caso de Dragon Ball hasta luego